Ahora, bueno, siempre prácticamente un barrio por mes entregamos, a veces si podemos dos, depende de la situación. Acá hay dos temas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer una entrega. No solo la terminación de la obra, sino el análisis de los adjudicatarios, que no es un tema menor, donde se le pide toda la documentación. Entonces vamos, digamos, llevando a la par esas dos situaciones y una vez que ya tenemos más o menos definido eso, consultamos agenda de gobernador y ahí se establecen las fechas. La próxima entrega que va a ser, va a ser el 2 de agosto en Uyum, el barrio Grimal 3, que es una tercera parte de este barrio que se construyó, se está construyendo y terminando en Uyum, que son 51 viviendas más 9 viviendas que quedaron vacantes del Grimal 2. Entonces eso, ya hicimos el sorteo y ya se está terminando con el análisis. Y en ese momento, vamos a hacer el 2 de agosto, vamos a hacer la entrega de esa vivienda. Por ahora, esa es la fecha más exacta. Después tenemos unos barrios en Albardón, dos barrios que se han hecho, unos por el lote hogar, que después, como pasó a ser parte del IPB, hemos asumido la terminación de esas obras. Después tenemos en otros departamentos, en Hachal tenemos otro, en Pismanta 5. Bueno, hay varios, digamos, barrios que van, digamos, acomodándose en la agenda del mes a mes, como para tener siempre barrios para entregar. Y bueno, y tenemos prácticamente ya un poquito organizado, va, es un ser muy optimista, pero bueno, estamos trabajando mucho en la relocalización, la gran relocalización que vamos a hacer, estimamos a fines de septiembre y principios de octubre, que va a ser la relocalización de los asentamientos de La Paz, Pellegrini, Evita y La Defensa, en los dos barrios, en Ingenieros Céspedes y Sierra del Marquesado, que suman 837 familias, que eso esperamos lograr hacerlo. ¡Gracias!